Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es el último día que voy a hacer videos con Aarón. El mes de marzo ya se está terminando, pero no se preocupen. El mes que entra les tengo una sorpresilla que les voy a estar presentando. Los miércoles de tag y retos no se terminan. Pero bueno, para terminar esta serie vamos a hacer el reto de ¿Qué hay en mi boca? Pero lo vamos a hacer nada más con Aarón. Eso quiere decir que le voy a poner una venda en los ojos para que no sepa qué le estoy dando a probar. Y él tiene que tratar de adivinar qué es lo que le estoy poniendo en la boca. Simplemente usando el sentido del gusto. Y bueno, como pueden ver, aquí este pequeño pollito nos está acompañando. Oh, y entonces a lo mejor lo van a ver de repente corriendo por allá atrás. Pero sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Estás listo? Oh, aquí vamos. Y de nuevo. ¡Bien! ¿Puedes ver? ¿No? ¿Qué? ¡Número uno! Ready? Open your mouth. It's a pepper. Green pepper. Yes! I could be a chef. Okay, put it in your mouth. Oh, it's um, it tastes a little like relish. Uh-uh, no. Mustard? No. Ketchup? No. Okay, you'll find that at the end. Oh, no. Mm-hmm. 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 Ah, 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 ah. Okay, open your mouth. What is it? That's a Mexican candy. Mm-mm. Not for me. Ready? Mm-hmm. Open your mouth? Oh, tomato, dude. You know, I can already smell it. I need a napkin. I'm not eating this. Swallow it! No. It's good. Ugh. You know I don't like tomato? Why would you give me tomato? I can smell it a mile away. That's gross, babe. Tomato, why, babe? You know I don't like tomato? It's not fun anymore. Huh? 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 Jolly Rancher. Yeah! There's something equivalent to it. No, it's Jolly Rancher. Mm. You like? Okay. Open your mouth? Toothpaste. Our toothpaste? Yep. Okay. Take out the blindfold. Pull your toothpaste. Oh, well. It's close. It's got the tape. Man, I'm blind. Yeah. It was tartar sauce. Really? It tasted like... I don't know. It didn't taste like tartar sauce. It didn't taste like traditional tartar sauce. Because tartar sauce... That's supposed to be real tart. And that wasn't. It tasted more like mustard or mayo. Then again, it's from Chick-fil-A. How do you feel to know that Wednesdays with you and these challenges are over? You can take a break. Maybe you'll be back in the summer. Why? I'm no longer producing videos anymore? No. You're done. Oh, man. I want to be the star, babe. Did you know that you have memes about you? Yeah. Yeah. Those memes should be able to get me a Nissan Z. Yeah. You can donate. Donate to the link below. There's no link below. Y bueno, chicas. Pues este fue el reto de hoy. La verdad fue un reto bastante rápido. Y se supone que debió haber sido yo Aarón y luego Aarón a mí. Pero alguien no se preparó con lo que tenía que prepararse. Pero no importa. No se les olvide quedarse muy pendientes para que vean los nuevos videos que voy a empezar a subir los miércoles. Van a seguir siendo tags y retos. Pero ya no con Aarón. Y tampoco lo voy a hacer solita. Así que bueno, no se lo pierdan. Como siempre les voy a dejar el link al reto pasado que hice con Aarón. Todas mis redes sociales. Y links directos como siempre en la caja de descripción abajo. Pero bueno. Nosotros desde aquí les mandamos un beso enorme de quiera que estén. Y los vemos prontito en el siguiente video. Mua. Bye. See you later. Bring a pull you? Come in. Ven, 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 ven. Cutie. Ay, chiquito. Mira, 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 di bye bye.